Hey, cabrón, yeah, cabrón, hey Miro pa'l cielo porque tú estás ahí Te tocó tu tiempo para ir Alzo las manos para dejarme sentir Por lo bien que me hiciste sentir Veo tu sonrisa, escucho tu pavera Los buenos tiempos, esos eran Siempre te gustaba ir pa' fuera Siempre te comía la carretera Me escribiste par de veces que extrañabas Nuestra amistad que qué pasaba Yo te contestaba en monosílabas Tú tocabas base que cómo me va Pero yo en la mía como en eternidad Sin echarle agua a nuestra amistad Desde hace 15 años éramos ganga Pero de eso solo quedan changa Tirándonos por longboard, piso mojado Mirabas a mi lado, estabas a mi lado Cualquier cosa que me pudiera inventar Yo estaba seguro te iba a apuntar A ver si alguien me despierta dando vueltas en la cama Deje la puerta abierta para cuando tú vuelvas Para cuando tú vuelvas Pero ya te extraño no te tardes Porque de lágrimas ya tengo un balde No nos dimos un último sequino en balde Cuando yo te vuelva a ver vamos a darle Vamos a aprender escuchando el playlist de Herb Vamos a beber hasta que no me podamos ver Vamos a joder Vamos a reminence y reinos del ayer Cuando te estancaste brincando la belja Y todos se rieron Te importó una belga Era la jodienda One of a guy Un ángel caído directo del sky Blessing in the sky Con todas tus historietas Te vuelvo a ver cuando se alinee los planetas Novela incompleta que está por terminar Me regalaste un bajo que hoy volvió a sonar Miro pa'l cielo porque tú estás ahí Te tocó tu tiempo para ir Alzo las manos pa' dejarme sentir Por lo bien que me hiciste sentir Veo tu sonrisa escucho tu pavera Los buenos tiempos esos eran Siempre te gustaba ir pa' fuera Pa' recordarte por lo feliz que tú eras